Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina y el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre el cartílago, esa substancia que amortigua el golpe entre hueso y hueso y que nos ayuda a nosotros a tener la movilidad, a tener la flexibilidad, a poder realizar muchas de nuestras actividades sin el daño de nuestros huesos que se unen a través de éste. El cartílago es una substancia que nuestro cuerpo produce de manera natural. Muchas personas dicen ¿qué es el cartílago? Bueno, el cartílago es un colchoncito que hay entre hueso y hueso y entre ese colchoncito que hay entre hueso y hueso hay a su vez un fuelle como un valero que nos permite que el cartílago se mueva y resbale que se llama cápsula sinovial. Esa cápsula sinovial es un colchoncito o membrana sinovial, es un colchoncito en el que se amortigua el golpe entre cartílago y cartílago para evitar que se formen los osteofitos que dan paso a los espolones y que producen la rigidez y la falta de movilidad. Pero hemos escuchado muchas veces que el cartílago una vez que se pierde no se regenera, que hay que ponerle una funda a la persona, que hay que hacerle una operación un poco complicada, que se tiene que conformar a tener dolor, deformación, falta de movilidad. ¿Y qué es lo que ocurre? El cuerpo después de los 45 años de edad comienza a dejar de producir una sustancia que se llaman proteoglicanos. Esta sustancia que el cuerpo produce, que se llama proteoglicano, es la que permite que el cuerpo sintetice la pared del cartílago. Esto es, si nuestro cuerpo siguiera produciendo proteoglicanos, nuestro cuerpo podría reconstituir el cartílago que se va perdiendo poco a poco, ya sea por el uso o por la edad, por un proceso de catabolismo propio de la oxidación natural de nuestro organismo. El cartílago se va desgastando, se va perdiendo, se deja de producir, y eso hace que los huesos vayan adelgazando esa capa que permite ese fuelle, ese colchoncito entre uno y otro, y que no tengamos dolor. Cuando se comienza a perder el cartílago, se generan cuadros de falta de movilidad, rigidez y dolor muy agudo. Y lo que necesitamos nosotros es volver a producir ese cartílago de manera natural. Nos han dicho que eso es imposible, que el cartílago no se puede volver a producir, lo cual no es de todo cierto, o más bien diríamos que no es cierto. ¿Por qué? Porque si el cuerpo vuelve a producir de manera natural esa sustancia que se llaman proteoglicanos, y los proteoglicanos permiten que el organismo sintetice nuevamente la pared del cartílago, se comienza a amortiguar el golpe y comenzamos a tener nuevamente esa lubricación, ese acolchonamiento entre hueso y hueso, que nos permite realizar nuestras actividades de una mejor manera, lo mejor posible. Para que se pueda producir esta sustancia que se llama proteoglicano, el cuerpo necesita sintetizar macromoléculas de glucosa con aminas. Y a esta unión de macromoléculas de glucosa con aminas que permiten que se genere nuevamente el proteoglicano, se le conoce con el nombre de la unión de las dos palabras, glucosamina. La glucosamina es una sustancia que el cuerpo absorbe de manera natural y que le proporciona al organismo la facilidad de volver a generar el proteoglicano para que el proteoglicano que se sintetizó a través de esta macromolécula de glucosa y estamina vuelva a producir paredes de cartílago y no tengamos ese dolor, esa rigidez, esa falta de movilidad. Por eso sí se puede volver a producir cartílago cuando el organismo tiene la materia prima necesaria para poder sintetizar nuevamente esas sustancias que necesita para construir sus colchoncitos, sus paredes, sus estructuras que ayudan a proteger al hueso. Y por otro lado hay otra sustancia que ayuda a reconstituir ese colchoncito que se llama cápsula o membrana sinovial que es donde resbala el cartílago para poder realizar la función del movimiento articular. Y esa sustancia que necesita el cuerpo para producir y atraer el agua hacia la articulación se llama sulfato de condoitrina. Así que sí hay elementos que pueden ayudar al cuerpo de manera natural, que se conocen, que se emplean y que han dado muy buen resultado en aquellas personas que ya han previsto que su organismo se va a ir deteriorando y que no van a encontrar ningún resultado más allá de los desinflamatorios, más allá de los medicamentos para el dolor y que lo único que hacen es agudizar el cuadro haciendo que cada vez sea más fuerte el dolor y más grande el daño. Por eso tenemos nosotros que saber que hay nutrientes, que hay suplementos y que hay elementos que ayudan a que el organismo vuelva a producir lo que perdió y recuperemos nuestra calidad de vida. Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula.